Que buena esta, ahora la fiesta de mi pueblo Quiero volver, papá y la porra sabanero A la calle al bosque quiero ir a bailar Porque esta es la fiesta de nación para vos Hombre de perreque y buen corazón Como todo buen morcoyero Cuando sube la banda a la calle Cruz Sigue la parra hasta el amanece Se viste de tigre de Ramón Quintín Alegra la fiesta, se va pa' la huir Donde Martín Contreras termina y salco Yo hay gallina y salco, yo hay gallina Donde Martín Contreras termina y salco Yo hay gallina y salco, yo hay gallina La banda toca en la calle Prende la vela, Carmela Senaida grita, ya quiero Que me repitan la estera Y no se alcanza el imprieto Parece un trombo en la acera Y es que la fiesta es mi pueblo Óigame compadre, es cosa buena Donde Martín Contreras termina y salco Yo hay gallina y salco, yo hay gallina Donde Martín Contreras termina y salco Yo hay gallina y salco, yo hay gallina Que buena está, ahora la fiesta de mi pueblo Quiero volver a bailar Quiero volver a bailar porro sabanero A la calle el bosque quiero ir a bailar Porque está en la fiesta de Nacio Pavón Hombre de perreque y buen corazón Como todo buen morro collero Cuando sube la banda en la calle cruz Sigue la barranda hasta el amanecer Se mide de Tigredo Ramón Quintín Va a alegrar la fiesta, se va pa' la huil Donde Martín Contreras termina y salco Yo hay gallina y salco, yo hay gallina Donde Martín Contreras termina y salco Yo hay gallina y salco, yo hay gallina La banda toca en la calle Prende la vela, Carmela Senaida grita, ya quiero Que me repitan la estera Y no se alcanza el imprieto Parece un trombo en la acera Y es que la fiesta es mi pueblo Óigame compadre, es cosa buena Donde Martín Contreras termina y salco, yo hay gallina Y salco, yo hay gallina Donde Martín Contreras termina y salco, yo hay gallina Y salco, yo hay gallina ¡Fíjale pa' allá! ¡Vamos, Bogotá! ¡Ey! 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 ¡Ey!